suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de las palabras de deco sobre el fichaje de joao felix vais a flipar un poquito vamos a por ello palabras textuales de nuevo director deportivo deco sobre sobre el fichaje de joao felix pensábamos que en nuestras condiciones era imposible que viniera o sea yo aquí estoy flipando es como si se tratase de kylian mbappé o halan o kevin de brin o messi o sean es que estoy flipando ya estoy flipando con este señor ya estoy flipando de verdad el nuevo director deportivo del barça se ha mostrado muy satisfecho con las incorporaciones deco ha reconocido que no han sido operaciones fáciles para el club la operación que ha hecho realidad la llegada de joao felix y joao cancelo al barça no ha sido fácil ambos jugadores llegaron in extremis en el último día de mercado de fichajes con el conjunto azulgrana obligado a cerrar salidas para inscribir a nuevos jugadores con ansu y abde fuera de la de la de la ecuación se abrió un mar de posibilidades deco ha sido uno de los principales artífices de los nuevos flamantes fichajes del barça pero el director deportivo se ha mostrado sincero sobre cómo se ha llevado a cabo todo pensábamos que en nuestras condiciones era imposible que viniera joao felix ha declarado se cree vamos este señor se cree que joao felix es jalan es impresionante o sea joao felix no tiene ninguna oferta que yo sepa últimamente a última hora ni arabia lo quería ni arabia lo quería a este chico la obra de ingeniería del club para hacer oficial la llegada de cancelo y félix ha sido gigantesca algo que habla muy bien de cómo están funcionando los despachos y la junta directiva o sea aquí también hay un hay una manipulación aquí al menos en lo que dice dice la prensa a la prensa culé cabe recordar que este verano ya sean ya se han incorporado otros jugadores a coste cero como ilka y gundogan y nigo martínez dos piezas que apuntan a ser claves para xavi este año aquí hay que dejar claro que ilka y gundogan y nigo martínez los ha traído el gran mateo alemán y no deco o sea ahora voy a hablar de esto el barça conocía muy bien del interés de joao felix para vestir la elástica azulgrana pero la situación económica del club no han puesto las cosas fáciles algo que becos había desde el primer momento al final han llegado ambos jugadores en calidad de cedidos sin ninguna opción de compra incluida aquí hay que rectificar como dije ayer en el caso de joao cancelo hay una opción de compra obligatoria y quede claro una apuesta poco arriesgada para los culés el esfuerzo de los jugadores ha sido clave obviamente porque han bajado o han bajado la fecha de la ficha perdón además de co ha remarcado el ímpetu de cancelo para aterrizar en barcelona si el jugador no hubiese hecho este esfuerzo no había venido eso está claro o sea yo hay que hay que agradecer a yo cancelo el gran esfuerzo que ha hecho porque aparte que tenías otras aparte que tenía otras ofertas pues ha bajado más del 20% su ficha su ficha actual con el manchester city lo hemos intentado todo y aquí está el defensor luso ha aceptado una rebaja sustancial en su salario para fichar por el barça algo que era indispensable para que todo se hiciera realidad ya en la puerta también ha tenido palabras para cancelo es una operación que quizás tenía que haberse hecho hace tiempo como como sabíamos o sabemos pues el barça llevaba años con el interés de fichar a yo cancelo en la época de bartubeu también el barça lo quería fichar pero ha cometido el cuando jugaba en el valencia pero ha cometido el error de fichar por ejemplo a semedo y tal jugadores que que no han cumplido ya sabemos la historia es una operación que quizás tenía que haberse hecho hace tiempo pero hoy es el día y te deseo mucha suerte y éxitos se ha dejado mucho para que para para que viniera no ha sido fácil se han superado muchos obstáculos ahora entiendo por qué se ha ido alemán de verdad que lo entiendo ahora es que no estaba de acuerdo con estas operaciones sobre todo de regalarán su fati y regalar a abde para que venga joe félix y ojo la llegada de joe félix no es mala para nada pero no a costa de regalar a su fati y abde es que el brighton no ha pagado ni la cesión es que el brighton no ha pagado ni la ni la ficha entera de de su fati es que el betis ha pagado 7 millones y medio por abde mientras que los troncos se venden por 80 90 y 100 millones en la premier league y sin hablar de arabia sin hablar de arabia los troncos que compra por más de 100 millones y tú te vienes por la llegada de un chaval que no ha demostrado absolutamente nada ni en el chelsea que estaba seguido el año pasado ni el atlético de madrid no ha demostrado continuidad y el cholo no lo quería tú te encaprichas con él y lo traes a costa de regalar a nuestros canteranos que operación de mierdas esta adeco de verdad que ahora entiendo por qué se ha ido el gran mateo alemán ahí lo dejo y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de informar que uno de los grandes equipos de arabia viene a por robe lewandowski y va a ofrecer al barcelona atención una cifra que rondaría los 120 millones de euros ese equipo es nada más y nada menos que a la ley saudí donde milita frank que si el ryan marez entre otros la misma fuente asegura que el barcelona aceptaría esta oferta astronómica ya que el grupo que nos tocó en champions es bastante asequible y también en enero vamos a tener a vito roque en mi opinión es un acierto aceptar esa cantidad astronómica de 120 millones por robert lewandowski ya que es un jugador que está en la recta final de su carrera con casi 36 años de edad y además el grupo de la champions es bastante asequible con los nuevos fichajes que hemos hecho sobre todo con la llegada del gran vito roque en enero pues yo veo que esta operación es totalmente factible para nuestro querido barcelona de todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvide suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos